Mañana 20 de enero, el padre Ernesto Cardenal, uno de los mejores poetas nicaragüenses de toda la historia, cumple 93 años. Y para celebrar esta efeméride, Anamá Ediciones ha publicado un nuevo poema del padre Cardenal titulado Así en la tierra como en el cielo. Y para conversar sobre este hito en la carrera de Ernesto Cardenal, se encuentra con nosotros su asistente de toda la vida, Luz Marina Acosta Luz Marina. 39 años, esto es toda la vida. Primero que nada, el padre Cardenal a sus 93 años sigue productivo, este es un poema nuevo, inédito. Mira, yo incluso hay una entrevista que me hicieron hace unos días, yo decía que era como un poema de despedida, o sea, eso fue un atrevimiento de mi parte, porque resulta que... Rápidamente él te corrigió. No, resulta que Ernesto sigue pidiéndome que le compre libros en Amazon. Todos son libros de divulgación científica, los que lee él, no lee poesía, no... Bueno, la novela de Sergio sí la leyó de un tirón, y sí lee alguna, pero su disciplina de lectura es libros de divulgación científica, que los compramos, y en inglés, pues, porque en inglés es que sale el último descubrimiento de la ciencia. Pasan años para que los traduzcan después en español. Pasan años, así es, en toda la ciencia, en la medicina, en todo, pasan años. Entonces tenés que aprender, él lee todo en inglés, entonces siempre está pidiéndome, y le digo, ¿y para qué seguís pidiendo libros? O sea, yo según yo, pues ya descansaba, una cosa así, atrevida, como digo, de mi parte, pero me dice, si es que es material que necesito, porque estoy escribiendo otro poema. Y yo me quedé, yo me quedé, te voy a decir pasmada, porque yo digo, a los 93 años este señor, y no deja, no va a dejar, yo creo que hasta el último día de su vida, no va a dejar, ni de leer, ni de escribir. Como le decía yo, cuando a mí me pregunten un día, conversando así, chistes, haciéndonos chistes de la relación de trabajo que hemos tenido, digo, cuando a usted mirá y a mí me pregunten, ¿qué vicio tenía Cardenal? Yo voy a decir, el vicio de la lectura. No es un vicio, me dice, es un placer, ¿entendés la diferencia entre vicio y...? Porque es vicio de comprar libros, pues, es lo que yo le quería decir. ¿Quiere decir que el Padre Cardenal sigue en el mismo cauce creativo de Cántico Cósmico? Sí, sigue, él hoy explicaba, en la mañana explicaba, que esto, que tuvo que publicar Cántico Cósmico en el 88, porque, ¿qué pasaba? Tenía 20 años de venir trabajando, de venir estudiando, de venir coleccionando y haciendo los versos. Entonces, él trabajaba el Cántico Cósmico en unos papelitos que pegaba, entonces, encontraba, hacía versos sobre estrellas, y ya los juntaba, los cortaba en papelitos y los juntaba con un clip. Las galaxias, y ya eran otros, después había otro de el ser humano, la evolución, cosas así, y así hizo el gran poema, que es 600 páginas, Cántico Cósmico. Entonces, dice que tenía que publicarlo, pero que no ha dejado de hacer Cántico Cósmico. Esto es parte de Cántico Cósmico. Sigue, sigue haciendo, pues, de la ciencia, poesía, o poesía científica. No sé cómo, cuál es la definición correcta, creo que es hacer poesía de la ciencia. ¿Esta edición especial, cómo nació la idea de hacer una edición numerada, diseñada de esta manera tan particular, con la firma del padre? Bueno, puro entusiasmo. Entusiasmo de Salvador. Bueno, cuando yo veo el poema, incluso yo lo mandé a todos, se lo mandé a Sergio, ya salió en carátula este poema, lo mandé a Cáceres de las Américas, se lo mandé, porque es como, para mí, era como una alegría que Ernesto Cardenal... Es un evento que un poeta de la talla de Ernesto Cardenal esté produciendo. Pero resulta que cuando se lo mandé a Salvador también, que es su editora en Nicaragua, y se lo mandé a todos los editores en España, va a salir también en España. Lo estamos traduciendo al francés, al italiano, al Zingonia, creo que lo está traduciendo al italiano. Y entonces, a mí, como te digo, fue una explosión de felicidad la que me dio a mí, y mandé el poema por todos lados, por eso a Salvador me dice, mira, nosotros podemos hacer una cosa bella con ese poema, déjame lo que yo lo trabaje, y se lo presentamos el día de su cumpleaños, démosle ese regalo, porque también es bonito para él, y ha sido muy placentero para él, ver su obra, ver su trabajo traducido a esto. Y accesible a todo el mundo. Y siempre, al verse ya impreso, ya tiene, y esta impresión ha sido muy bien cuidada, muy bien trabajada. Por ejemplo, este verso dicen, único planeta del sistema solar con luces en la noche, y somos la ilusión de Dios. Esta es una foto de la NASA, del espacio donde se ven las ciudades iluminadas, y es que nosotros producimos la luz. Los otros planetas proyectan la luz solar, como la luna que vemos no tiene luz propia. Nosotros producimos esa luz. Y hay cosas bellísimas en cada uno de los pasajes, de las páginas. Hay una ilustración muy bella, son fotos auténticas de galaxias, y los hoyos blancos, los hoyos negros, y todo lo que él habla en su poema. Esta edición se presentará formalmente en el Festival de Poesía de Granada, el 13 de febrero, si no me equivoco. El 13, mira, fíjate que para el 13 de febrero había que presentarlo en ocasión del festival, pero hicimos este especial, este tiraje, para regalárselo de cumpleaños. Realmente esa es la intención. Eventualmente la gente podrá encontrarlo en Anamá. De este todavía tenemos, vamos a dar al final los números de Anamá, que aquí salen en el libro, y pueden llamar o pueden escribir al correo de Anamá, y pedir de esta edición. Pero ya la edición grande, pues, la vamos a hacer lanzamiento en Granada el día 13 de febrero. Ese es el día de que es la inauguración oficial del festival, donde casi todos los años Ernesto participa en la noche, es la noche principal, pues, del festival, y tenemos años de estarlo llevando solo a esa noche. Entonces, se me ocurrió, ya que va a estar en Granada, lanzarlo en Granada, pero a la vez viene Germán Schull, su editor en alemán, viene a presentar un libro que el personaje es Fernando Silva, Viaje a Egipto se llama. Entonces, estamos haciendo que los dos señores amigos de toda la vida coincidan en el mismo evento. Entonces, se presenta así en la tierra como en el cielo, que lo va a presentar, entre otras cosas, para hablar Germán Schull de Ernesto, como poeta, como vino un editor como él, se dejó venir y se fue a meter a Solentina en los años 60. O sea, estamos hablando... Desde entonces data su relación con el padre. Y Germán ha sido también la Peter James Berla, que así se llama en la editorial, ha sido el que ha publicado Sergio a la Yoconda, o sea, quiso publicar a Carlos Martínez. Él ha estado siempre publicando, y a toda Latinoamérica, Eduardo Galeano, todo lo que es Latinoamérica, ha sido una editorial muy especial, muy enfocada a Latinoamérica. De las primeras cosas que publicó Germán de Ernesto fueron los salmos. Y tuvieron un impacto importantísimo en la juventud de los años finales 60, principios 70. Estamos hablando del hipismo, de la búsqueda, de esos años que fueron muy movidos. La juventud tuvo mucha búsqueda. Y entonces ahí aparecen los salmos de Cardenal. Hay, bueno, jóvenes de ese momento, que ahora estamos como yo, que me cuentan el impacto que les causó esa palabra de Cardenal, esa palabra tan fuerte, contestataria, a los regímenes, tan valiente. Y utilizando los salmos de la Biblia, actualiza el lenguaje, y los pone, defiéndeme, señor, de sus tanques brindados. O sea, usa un lenguaje que estamos acostumbrados en esos momentos, llenos de dictaduras en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, Ernesto usa ese lenguaje. Y a 93 años no para de explorar los límites de ese lenguaje. No para, no para. O sea, sigue, pero es una, yo creo, esto es como un canto, es como más reflexivo. Hay muchos pasajes que habla de la muerte y que si nacimos, o sea, si nacimos para morir, o qué sentido tiene la vida, la muerte. Habla mucho de él. Y termina, quiero leer el último verso, o los últimos versos, que dice, en espera de la nueva creación, Santa Teresita de Lesiu murió con una tentación de ateísmo. Venció la tentación diciendo, aunque no existas, yo te amo. O sea, tanta ciencia que lee Ernesto, tanta, tanta verdad, tanta verdad, porque en la ciencia lo que te publican es lo que están descubriendo. Y termina reafirmando su fe. Su fe. Eso es lo lindo. Y Salvador ha tenido la delicadeza de poner esta foto de final, que yo se la tomé, Ernesto, en el Colegio Fonseca de Salamanca, donde estábamos hospedados en el 2013, el año siguiente de que él ganó el premio Reina Sofía, que lo da la Universidad de Salamanca. Entonces, el año siguiente tuvo que ir Ernesto para ser parte del jurado, para dárselo. al siguiente año. Entonces, nos llevaron a pasar unos días a Salamanca y hubo presentaciones de poesía en la universidad y todo, y estábamos hospedados ahí. En el hotel, ese es el hotel de la universidad. Entonces, de un extremo a otro, es una cosa fría, 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 un clima. Entonces, Ernesto sale del desayunador volado hacia las recámaras. Entonces, yo lo veo a oírse con esas luces y esa sombra y me saqué. Y tuviste el mentir de apretar el botón del teléfono. Fue el celular y lo saqué y lo puse y lo dejé para siempre y es como que ahí va, ya se nos va, ¿entendés? Esperamos que nos siga sorprendiendo, sí, con más poema. pero yo te digo que ya me cayó la boca, ya me dijo que ya esté escribiendo, que es material porque está escribiendo otro. Muchas gracias Luz Marina Acosta, asistente de toda una vida del padre Ernesto Cardenal. Ya saben entonces, está disponible la nueva edición del poema Así en la tierra como en el cielo de Anamá Ediciones. Pueden contactar al teléfono en pantalla para más información. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.